¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Olé! ¡Bien, Edu! ¡Bien! ¡Estamos arriba! ¡Venga! ¡Bien, Edu! ¡Bien! ¡Feliz, Melis! ¡Feliz! ¡Venga! ¡Feliz! 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 ¡Muy, Feliz! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Vamos! 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 ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no ¡No! No, 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 no! ¡Vamos! Por eso, tú pegada a medio No me jodas No me jodas Vamos Calmona Bien Bien Que pena no Bien Camona Bien 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 Camona Bien Bien Camona Bien Bien Camona Bien Camona Bien Camona Bien Camona Bien Camona Bien Camona Tiene 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 Fíjense Sabemos bien個人 Si, cogió un efecto raro. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Cuidado. Si, porque esta muy lejos lo cago. Vamos, vamos. ¡Ey! ¡Viene! ¡No vamos a manita! ¡Viva ahora! ¡Viene! 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 ¡Ey! ¡Buena! ¡Sigao!